Darlene, hold my hand Oh, won't you hold my hand Hola Guititas Zuculitas, yo soy Guitita Dulce Y bienvenidos a un nuevísimo video Ok, como no he estado subiendo videos en Quien sabe cuantos meses Hoy les traigo la explicación Sí, sí, lo sé No he subido videos porque les quiero hacer unos cambios al canal Y por eso estoy más intrigada con los cambios que en hacer videos Pero ya se vienen nuevos videos Con Mano Galletas y Guitita Dulce Los youtubers más difíciles van a esperar Cuando tengamos 10 suscriptores vamos a empezar a hacer videos Así que aquí abajito les voy a dejar los links de mis dos canales El de Mano Galletas y el de los youtubers más felices Así que bueno La explicación de mi canal por qué no he subido videos en mis tres canales Es porque estoy aprobada en hacerle cambios a Guitita Dulce Pero ya se vienen los cambios Así que ok También voy a hacer una pequeña colaboración con... Sí, lo sé con... Sí, Apple Kawaii Sí, vamos a subir un creepypasta las dos Así que espérense, estén atentas aquí en el canal de mi amiga Y en mi canal Ok Y también lo que tengo ganas de hacer es un meme Un meme de eso Un meme de como de estos aquí Le voy a dejar dos memes aquí abajito En la descripción Uno de mi amiga y otro de... Otra youtuber que yo veo Y bueno, nada más eso... Eso era todo Sí, lo sé Un video muy cortico Pero... Mis videos no son así Ah, y en Mayugallitas se van a venir... Se van a venir este... ¿Cómo se llaman? ¿Qué es manualidades? No, nada más D'espoca 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 ¿Qué es tan bienes? D'espoca D'espoca maintenant El Estoy cerrado Chicos, me acabo de dar un susto terrible No sé qué me acaba de pasar Pero voy a esperar que venga mi mamá Ambar, estoy totalmente sola ¿Dónde está Giorgia? ¡Giorgia! ¿Qué haces hoy? ¿Qué haces hoy? ¿Qué haces hoy? ¿Vente? Ay, esperen que no te pasa nada Todo está literalmente bien Y bueno, después ya llegaron Pero bueno, ya Eso fue todo Y... Adiós